Que vivan los billeteros y que son floricultores Que dejan uno al país con nuestro hablar adultores Pero para mis adentros y de ustedes compañeros Para mi la droga es mejor que los billeteros Él es muy inteligente porque utiliza un esquema Él siempre se va viendo y poniendo de otro tema Pero aquí se equivocó, aunque soy el más malo Aquí tienen al payaso y a todos les dio palo Pues con el tema que quieras, improvisarme las ganas Hoy traje el cerebro en blanco, como a la nana de andanas Como quiera que me trate, peluquita yo lo trato A ver con qué va a salir, payaso el circo barato En este circo barato, que es un circo muy escaso Yo les quiero presentar aquí a mi otro payaso Se llama Leonardo Cuervo, porque aquí se desquita Es el de la barba roca y de la cara bonita El de la cara bonita, más conmigo no se iguale Miren la cara la opinia, que la barba ni le sale Te voy a decir por qué, está entre mis pretensiones Porque es que es tan huevonada, le sale a los varones Mucho cuidado parcero, controle sus emociones Porque esto si le crece, casi a todos los varones Y el cuervo es un varón, porque ahorita el broche Y me lo demostró amigos, en la cama por la noche El pecado de peluca, que hoy probando sea compleja La gente no le responde, a esas probas tan pendejas Que ellos son conocedores, yo soy el dueño del rol Y a la loca la metí, por dos de no me entra el sol Jurado, mucho cuidado, que en esta linda ocasión El rey nacional parcero, ay bebe, yo fue un cajón Yo fui a can festival, aquí se hace perder Porque es que esa misma droga yo se la escuché ayer Y es que fue la misma droga, como que la va a contar Con todo respeto vayan, porque reviven el par Es decir, como pendejo, soy un trovador genial Y por respeto improviso, del principio hasta el final Ya no le tengo respeto No es el trovador que fue, porque ayer me dio una muenda Don Juan Pablo y Juan José, se viene a chicanear Este querido troguero, es un rey nacional Y me refulto, monero